En Italia escribí el libro de un poema italiano que se llama Colin Le Mani, en TASTA, que me sigo con la mano bolsita, no me voy a imaginar aquí. Fui y me compré un vestido y estaba todo cerrado, mi niña, por lo tanto, vengo todo el poblado. Después, ya sin rumbo fijo, caminamos lentamente, hasta llegar a una plaza y un poblado diferente. De golpe la niña dijo, ¡Ese mía! Esta noche en la gran fiesta, aunque nadie lo permita, desnuda yo he de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció, con un vestido en sus manos y a mi niña regaló. Milagro dijo la niña, y milagro de calor, el ángel se fue contento. Galicia nos salvó. La niña y yo, comenzamos a correr por la avenida, para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar. El vestido era tan bello, que la niña rencía, y yo me puse a cantar, con loco y alegría. Y así, cantando y bailando, en la gran fiesta de cuello, conseguimos el aplauso, que jamás olvidaremos. De golpe la niña dijo, esta noche en la gran fiesta, aunque nadie lo permita, desnuda yo he de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció, con un vestido en sus manos y a mi niña regaló. Milagro dijo la niña, y milagro de calor, el ángel se fue contento, y al irse nos salvó. ¡Gracias!